7 Aterradores Fantasmas Que Han Sido Captados En Video Número 7 En un cementerio, un grupo de investigadores captan una misteriosa presencia entre medio de la oscuridad y creen que puede ser un fantasma. No hay nada. Vamos a ir aquí. Número 6 Una misteriosa presencia de un niño se formó en el campo y creen que puede ser un fantasma. Número 6 Uy, se ha parado. Uy, está huevo. Uy, está huevo. Uy, es invisible, así, ¿no? Sí. Muy lindo. Muy alito, ¿no? No seas tirado. Uy, uu, uu. Uy, uu. Uy, uu. 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 Número 5 Una mujer que conducía su vehículo con su hija, captó algo extraño que se formó en el asiento de la pequeña, y es una figura fantasmal que aparece. Número 5 Número 4 1 Encima de una casa, captan una extraña figura que aparece de blanco y estuvo sentada encima en el techo de este hogar. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!